te invitamos a que nos acompañes a ver nuestro vídeo de hoy hemos preparado una deliciosa ensalada esperamos que te quedes hasta el final del vídeo gracias por visitarnos por aquí tenemos una pechuga entera y la vamos a cortar en trocitos vamos a empezar a cortarla de esta manera la vamos a cortar y empezamos a cortar los trocitos queremos que sean así los trocitos así vamos a hacer lo mismo con la otra hemos terminado de picarla y ahora lo que sigue la vamos a sazonar ponemos un poquito de sal media cucharada de consomé de pollo ponemos un poco de ajo vamos a poner también este medio sobre de este sazón por aquí se lo ponemos y ahora vamos vamos a revolver para que todos los sabores integren a nuestra pechuga y tenga un muy buen sabor si ustedes gustan pueden ponerse este guantes yo lo estoy haciendo por aquí con las manos y ahora si nos vamos al sartén ponemos un poco de aceite de olivo en el sartén y esperamos que se caliente por aquí este nuestro sartén no está caliente ya con el aceite vamos a poner este los productos de pollo y se me olvidó este ponerle un poquito de pimienta así es que ponemos la pimienta también y le vamos a revolver muy bien y esperamos a que esté este un poquito cocido ya hasta al final voy a agregar un poquito de chile cayenne porque se lo pongo ahorita como que se quema y así es que se lo voy a poner hasta al final ponemos un poquito de agua un chorrito de agua para que se coza muy bien este nuestro pollo y ahora sí vamos a esperar que se reseque el agua ya que se coza muy bien nuestro pollo por aquí tengo cuatro zanahorias las zanahorias las lavé y ya las pelé ahora voy a empezar a rayarlas por aquí con un cuchillo voy a hacer este corte de esta manera y así voy a hacer con todas las zanahorias así es como hemos terminado de rayar o cortar la zanahoria así es como nosotros la queremos ahora la vamos a poner este le vamos a poner un poquito de limón de una vez por aquí y la vamos a reservar aquí la vamos a poner bueno aquí la vamos a dejar ya por aquí nuestra pechuga ya casi está lista le vamos a poner un poquito de chile cayenne este chile está un poquito picosito así es que si este este es el chilenio por si lo quieren comprar agarra un muy buen sabor con este chilito ahora sí vamos a esperar un poquito más ya nuestro pollo ha quedado listo ahora lo que sigue lo vamos a dejar enfriar aquí tenemos una manzana verde ya la estamos cortando por aquí toda la manzana se la vamos a poner a nuestra ensalada y así la vamos a cortar hemos terminado de picar la manzana y le vamos a poner un poquito de limón también para que no se nos oxide luego y no se ponga este como cafecita así es que le vamos a poner un poquito de limón nuestro pollo por ahí se está enfriando lo queremos que esté frío y no que esté caliente para el aderezo vamos a ocupar este en esta marca de yogur este es dulce vamos a ocupar todo todo el yogur completo y lo vamos a poner aquí y una taza de crema de y si por aquí tenemos la crema también le vamos a poner este un chorrito de aceite de olivo y le vamos a mover muy bien este va a ser nuestro aderezo no le vamos a poner ya ni miel ni nada eso porque la miel este ya la tiene el yogur el yogur es dulce le vamos a poner una pizquita de sal muy poquita si ustedes no quieren ponerle la sal no se la pongan yo si le puse una poquita de sal si ustedes gustan pues no se la pongan pero ha quedado listo nuestro aderezo este aderezo está riquísimo por aquí tenemos espinacas las espinacas las lavamos muy bien y las dejamos escurrir por aquí todavía se les nota un poquito el agua pero ya están listas así para hacer nuestra rica ensalada aquí vamos a poner este también la zanahoria aquí tenemos la zanahoria que que rayamos ahí con el cuchillo porque no tenemos rallador por ahí se nos les compuso el rallador y aquí tenemos la manzana ahora sí vamos a este a revolver muy bien ya por aquí hemos revolvido todo la zanahoria la espinaca y este la manzana pero por aquí vamos a ir poniendo nuestra ensalada así ha quedado nuestra ensalada ahora le vamos a poner por aquí el aderezo encima ahora vamos a poner el aderezo por aquí vamos a hacer esto como una camita vamos a formar aquí encima si ustedes gustan lo pueden revolver también queda riquísimo así que lo voy a presentar aquí de esta manera que vamos a poner este sea este harto aderezo aquí hemos terminado de poner el aderezo ahora vamos a poner el pollo así es como ha quedado nuestro pollo miren se me olvidó mencionarles que a las hojas de espinacas y a la manzana y a la zanahoria le puse aceite de olivo y así es como ha quedado nuestra ensalada que preparamos el día de hoy espero que por ahí se la preparen que esta ensalada es una delicia de ensalada por aquí nosotros la preparamos y de verdad nos encanta mucho espero que a ustedes también bueno hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por visitarnos y nos miramos en el siguiente vídeo